Hola, Conectando Sentidos es un proyecto desarrollado por el Ministerio TIC que fomenta la inclusión social y mejora las oportunidades de la población con discapacidad sensorial y múltiple mediante el uso de tecnologías de fácil acceso. Hoy quiero contarles en qué consiste. Las salas Conectando Sentidos están dotadas con tecnología y software que permiten la disminución de la brecha digital y la inclusión de personas con alguna discapacidad a la sociedad en información. Pero eso no es todo porque las herramientas sin capacitación no tienen ningún éxito. Por eso incluye jornadas de capacitación en el uso y la apropiación de TIC para personas con discapacidad. Hasta el momento contamos con 22 salas Conectando Sentidos en todo Colombia y continuamos trabajando para entregar más espacios como estos en todos los rincones de nuestro país. ¿Ustedes quieren saber más sobre Conectando Sentidos? Los invito a visitar www.conectandosentidos.org Yo soy Arroa M Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos.